Amigos, les saludo a su amigo Bot Zapata, del Grupo Pesado, para recomendarles el estudio de mi amigo Manuel Herrera, el People's Room, donde ha ido mucha gente, entre ellos un servidor, a hacer algunas grabaciones, y las nuevas generaciones también están cordialmente invitados para que vayan a plasmar todo su talento. Un abrazo con mucho cariño, y Dios los bendiga. Gracias por ver el video.